Yo soy Katia, yo soy Laura, soy Virginia y somos The Vintage Experience. Nuestra retro experiencia surge de un musical que vi hace ya unos cuantos años sobre los Jersey Boys, que son los Four Seasons, que cantan eso de y dije, tenemos que hacer algo de estilo retro. Yo en el grupo lo que encuentro, primero de todo, es poder compartir una pasión con mis amigas. Es muy divertido porque siempre cada una tiene su toque especial. Virginia es muy explosiva, Katia es muy elegante y yo, por ejemplo, soy muy romántica. Somos muy distintas entre nosotras, pero cuando nos juntamos creo que creamos algo único y eso se transmite. Con The Vintage Experience, tierra de talento, va a experimentar un viaje al pasado.